El Océano Pacífico, un tercio de la superficie terrestre, es una inmensa extensión de agua entre Asia y América, poblada por unas 20.000 islas e islotes. Lo que comúnmente se conoce como Oceanía, comprende una tierra principal, Australia, varias islas mayores, como Nueva Guinea y Nueva Zelanda, y un conjunto muy disperso de islas menores. Las islas del Pacífico han sido agrupadas en tres conjuntos, Melanesia al oeste, integra Nueva Guinea, Nueva Bretaña y Nueva Irlanda. Además se incluyen los archipiélagos Bismarck, Salomón, Nueva Caledonia, Vanuatu y, según algunos autores, Fidji. Micronesia es un conjunto de más de 2.000 diminutas islas esparcidas por el océano. Comprende las Islas Marianas, las Palaos, las Islas Carolinas, el archipiélago de las Marsal, las Yirbel y Nauru, entre otras. Polinesia, por último, es una inmensa extensión en forma de triángulo, en cuyos vértices se sitúan Nueva Zelanda, la Isla de Pascua, y al norte, las Islas Midway y Hawái. Diseminados por su interior, hay multitud de archipiélagos como Tuvalu, Tonga, Samoa, las Islas Sociedad o las Marquesas, entre muchas otras. Gracias por ver el video.